Personajes Contemporáneos Hudson Taylor era un niño de 5 años cuando oía hablar a su padre acerca de un país lejano llamado China. Hudson nunca se cansaba de oírlo hablar sobre ese país. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza, quien siempre se preguntaba. ¿Por qué no hay misioneros que quieran ir a la China? Hay millones de chinos que no conocen a Jesús. A lo cual Hudson respondía. Cuando yo sea grande voy a ser misionero en la China. Lo que Hudson no sabía es que antes de que él naciera, ellos le habían pedido a Dios que si le daba un hijo, éste sería misionero en la China. Pero Hudson tenía un problema, desde pequeño siempre vivía enfermo. Tan serio era su problema, que no pudo asistir a la escuela pública hasta los 11 años. Pero a pesar de esto, los padres de Hudson eran sus maestros, y no sólo le enseñaban a leer y a escribir, sino que también le enseñaban todo acerca del Señor Jesús, así como a orar y amar la palabra de Dios. Los niños de Inglaterra de aquellos tiempos empezaban a trabajar a los 13 años. Así que cuando Hudson cumplió 13 años, empezó a ir al trabajo de su papá, en donde aprendió cómo hacer y mezclar medicinas. A Hudson le gustaba su trabajo, pero no era feliz. Había dejado de leer la Biblia, a tal punto que tampoco le interesaba escuchar a su padre hablar de Dios. ¿Pero qué fue lo que le pasó a Hudson? ¿Por qué ni siquiera sentía deseos de orar? El problema era que Hudson, sabía mucho sobre el Señor Jesús, pero en realidad, él no le había entregado su corazón a él, sólo había escuchado hablar de él. En otras palabras, Hudson no había recibido a Jesús como su Salvador para que le perdone sus pecados. Ahora se estaba interesando en otras cosas, entre ellas, en ganar mucho dinero, tener una casa grande con muchos animales. Un día cuando Hudson cumplió los 17 años, sucedió algo que lo cambió para siempre. Ese día no trabajó porque tenía el día libre. Fue así que decidió leer algunos libros, y empezó a buscar algo que leer entre los libros de su padre, pero no encontró nada interesante, hasta que vio una canasta llena de folletos bíblicos, tomó uno de ellos y se fue al granero a leer. Al leerlo, le llamó mucho la atención, una parte que decía, la obra terminada de Cristo. Antes de que Jesús muriera en la cruz, dijo estas palabras, consumado es, que quiere decir que el trabajo está terminado. A lo que Hudson se preguntó, ¿cuál fue el trabajo que terminó Jesús? Y al terminar de leer el folleto, su corazón se llenó de alegría, cuando se dio cuenta de que el castigo por sus pecados, había sido pagado cuando Jesús murió en la cruz. Entonces si el trabajo está terminado, ¿qué es lo que le queda por hacer al hombre? Absolutamente nada, decía el folleto, nada más que creer en Jesús y alabarlo, porque él ya recibió el castigo por nuestros pecados. En ese mismo momento, Hudson arrepentido por todos sus pecados, se arrodilló en el granero y recibió al Señor Jesús como su Salvador. Cuando terminó de orar estaba tan contento, que sintió que tenía que decírselo a alguien, así que decidió contárselo a su hermana Amelia, la cual se puso feliz porque todos los días oraba para que Hudson creyera en el Señor como su Salvador. Con el tiempo Hudson comenzó a sentir la imperiosa necesidad, de compartir con otros la palabra de Dios, para que recibieran a Cristo en sus vidas. Por eso cada domingo él y su hermana iban de puerta en puerta hablando del Señor a todos aquellos que no asistían a la iglesia. Hudson amaba de verdad al Señor y quería vivir para él. Siempre quería hacer lo correcto para agradarle al Señor. Aunque no era perfecto, nunca se rindió, no había nada que lo hiciera desistir del camino que había decidido seguir. Llegó el momento, en que Hudson se convirtió en un hombre, y en ese momento no sólo le entregó el control de su vida a Jesús, sino que decidió entregar su vida entera a su servicio. Por largo tiempo, oró, pidiendo dirección a Dios, acerca de qué es lo que tenía que hacer. Hudson, oró de la siguiente manera. Querido Señor Jesús, me entrego completamente a ti, iré donde tú quieras enviarme y haré todo lo que me pidas que haga. Fue así que se le abrieron las puertas para predicar en China. Un país donde sus habitantes nunca habían escuchado de Dios. Ir a la China eso es lo que más deseaba. ¿Podría haber algo mejor que ir como misionero, a un país donde sus habitantes jamás habían oído acerca del Señor Jesús? Pensó Hudson. De modo que empezó a prepararse con todo para emprender el viaje. Diariamente estudiaba la Biblia, ya que un misionero, debe ser un conocedor de la palabra de Dios. Además de eso, estudiaba latín, hebreo, griego y chino porque un misionero debe saber hablar otros idiomas. Hudson también se propuso saber todo acerca de ese país, no sólo el idioma, sino sus costumbres y cultura. Un día, un ministro de la iglesia le preguntó, ¿por qué quieres leer acerca de China? Porque Dios me abrió las puertas para ir a misionar allí, contestó Hudson. ¿Y cómo piensas llegar allá? Preguntó el ministro. Lo ignoro aún, pero confío en el Señor Jesús, como lo hicieron sus discípulos cuando él los envió por el mundo a predicar el Evangelio. Dios proveerá, de eso estoy seguro, cuando él lo crea conveniente, respondió Hudson. Mientras tanto, Hudson se anotó en la escuela de medicina, porque había averiguado que en la China, había mucha gente pobre y enferma. En ese país la gente sufría de diversas enfermedades, y Hudson estaba interiorizado en el tema. Hudson había pensado, por un lado, en tratar las dolencias físicas con la medicina, y por otro lado, en sanar las heridas del corazón con la palabra de Dios, porque sólo el Señor Jesús, podía sanar sus corazones del pecado. Hudson también necesitaba trabajar, pero no en cualquier lado, sino en un lugar donde pudiera poner en práctica, todo lo que iba aprendiendo acerca de medicina. Fue así que oró y pidió dirección a Dios. Y Dios contestó su oración, un doctor cristiano que era un cirujano, necesitaba un ayudante, y estaba dispuesto a recibir a Hudson como su ayudante. Fue así que Hudson, empacó sus cosas y se fue a vivir a la ciudad de Ull, para trabajar con el doctor. A Hudson no le costó adaptarse a su nuevo trabajo ya que el doctor era una persona muy agradable, y un excelente profesional, con el cual, iba a aprender mucho más sobre medicina, lo básico, que todo misionero en el área de salud debe saber. Hudson Taylor, no sólo creía en el mensaje del evangelio, él quería ser protagonista, quería ser luz en medio de las tinieblas. Si hablamos de evangelizar, hablamos de ir a lugares donde nadie quiere ir, en aquellos lugares, donde la palabra de Dios no es anunciada. Segunda de Corintios 4, versículos, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así como hay hijos de luz, hay hijos de oscuridad. El pasaje que hemos leído para hoy, nos coloca en esa perspectiva. Existe una acción concreta de Satanás, para evitar que el mensaje, sea comprendido y recibido. Dios, si eres un Dios, no te amo, no te deseo. No creo que se encuentre felicidad en ti, pero soy desdichada. Dame lo que no busco, dame lo que no quiero. Si puedes, hazme feliz. Estoy amargada y cansada de este mundo. ¿Nos preocupamos por aquellos que no conocen la palabra de Dios? ¿Vamos a esos lugares donde nadie quiere ir? Una lámpara nunca debe ser colocada debajo de la mesa, sino bien en alto, para hacer retroceder la oscuridad. Donde sea que Dios te haya puesto, acepta el desafío de ser trascendente. Involúcrate en alguna acción social, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, allí donde hay necesidad. Intenta ser luz en la oscuridad.